Teniendo en cuenta que el caracol africano es capaz de dañar cultivos y jardines, así como de transmitir parásitos que atentan contra la salud humana, desde la División de Medio Ambiente se vienen interviniendo puntos críticos públicos donde existe una alta presencia de estos moluscos. Lorena Lenis, auxiliar administrativa de la División de Medio Ambiente, expresó que para evitar el incremento de este molusco es necesario que la ciudadanía mantenga sus casas y zonas comunes libres de escombros, maleza y material inservible que sirve de albergue y alimento para el caracol africano. Asimismo, es importante recordar a la comunidad que estas actividades no se realizan en patios y jardines de los hogares, sino en las zonas comunes de los barrios. Sin embargo, la ciudadanía puede acercarse a la Oficina de la División de Medio Ambiente para recibir asesoría y solicitar los elementos de protección necesarios para realizar la captación, labor que debe desarrollarse utilizando guantes para evitar el contacto directo con la piel y dar aviso a la empresa de servicios públicos, entidad encargada de realizar la disposición final. Principalmente la problemática de proliferación del caracol se da en los espacios abiertos de lotes, en este caso lotes grandes que no tienen como el mantenimiento necesario, es decir, la limpieza, entonces son lotes que se han dispuesto para la inadecuada disposición de residuos sólidos, la gente bota escombros, arroja basuras, entonces eso hace que el caracol pues aumente mucho más. Otra de las problemáticas es que aparecen en las viviendas donde hay patios grandes o donde hay matas sembradas o donde la gente tiene jardín, entonces principalmente el tema es que la comunidad manifiesta la problemática, pero se aclara que la administración municipal y los entes corresponsables en el tema nos encargamos de hacer las recolecciones en los sitios públicos, es decir, en los parques, en las vías públicas, en los patios de los colegios y sin embargo nos ha tocado intervenir los lotes privados porque como los dueños no aparecen, entonces pues prima primero la salud de las personas antes que el tema de los lotes, se hace la limpieza y se realiza la recolección, pero es de aclarar a la comunidad que la recolección de los caracoles en las viviendas es responsabilidad de cada propietario, porque nosotros no podemos como administración llegar a limpiar la casa de la señora que tiene caracoles dentro del patio, la idea es que se comuniquen a la administración o soliciten la capacitación acerca del proceso de recolección, de captura y de disposición final del caracol.